Itzel, me das una manzana No falta mi amor, aquí está No, pero yo quiero que tú me la pases Agarra la aceita Ándale, pásame una Ay, tiene sus manitas, yo le doy su manita Y no me puedes pasar tú Dígame, ¿para qué son las manitas? Para agarrar cosas Entonces agárralas Pero mis manos no jalan, están entumidas, tienen frío Agarra, hay tantos manos Gracias 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 Gracias